Buenas, aquí Vianas con un nuevo vídeo, 20 minutos hasta el amanecer. Hoy vamos a pasarnos tinieblas 15 con luna y la escopeta en el templo. Vamos allá. Este mapa es un poco complicadete, pero como esta build es bastante fuerte, vamos a ir a la build de llevar solo un disparo en el cargador, por cierto, ¿vale? La idea es conseguir cuanto antes podamos esta sinergia, la del cargador corto. Hay que buscar fan del fuego y cargador fresco, ¿vale? Si conseguimos eso, ya hemos ganado prácticamente. Eso es lo único que nos interesa realmente. Cadencia de disparo nos interesa, tiempo de recarga también y daño de bala, si acaso, pero poco más. Podemos pillar aquí de primeras, la verdad, artes oscuras no me conviene mucho. Podríamos pillar... Podemos ir por la rama de esquivar, ¿vale? Además, como llevo la runa que te baja los PS a la mitad al principio, a cambio te da también cadencia de disparo y no sé qué más. Te da dos stats, cadencia de disparo y otro más. No me acuerdo cuál era el otro, pero vamos, que te buffa a cambio de empezar con la mitad de vida. Lo he pillado porque como esta build es relativamente segura, pues creo que renta. Vale, por ahora no nos está saliendo nada bueno. A ver, lo de esquivar no es que esté mal luego. Es un seguro, ¿vale? Para que no me den golpes luego. Pero ya, quiero algo de daño. Obviamente quiero que vaya pillando forma la build. Porque como digo, lo más importante es pillar la sinergia del cargador corto. Una vez que hagamos eso, ya... Ya da igual lo demás. Una vez que pillamos eso, la build ya está bastante encaminada. Aquí vamos a pillar disparo doble. Claro, aquí este también lo quiero. Pero es que tengo que ir por ambas ramas. Tengo que ir por esta y por esta. Mirad, necesito esto, el fan del fuego. Y aquí necesito esto, el cargador fresco. ¿Cuál me interesa más de primeras? ¿Más proyectiles o más de recarga? Yo creo que voy a pillar recarga de primeras, ¿vale? Como tenemos que pillar ambas mejoras. Ahora la cosa es que nos salga esa rama también. La de más proyectiles. Y luego pillar las mejoras correspondientes. Claro, porque la que acabo de pillar no es la que necesito. De todas formas, esa es una que viene bien. Todo lo que sea tiempo de recarga, cadencia, disparo y tal, nos vendrá luego bien. Porque el objetivo con esta build es disparar cuanto más posible. Obviamente la última bala, porque lo que hace este personaje, Luna, es que en la última bala del cargador, como veis, pone un agujero negro. Entonces la idea es tener solo una bala y estar constantemente disparando la última bala del cargador. Y con eso lo que obtienes es un porrón de agujeros negros. Y que los enemigos no se te puedan acercar. También funcionan con los jefes los agujeros negros. Creo que no los pueden atraer del todo. O sea, que no los puedes tener siempre en el agujero negro, pero sí que los atraes un poco. De todas formas, este personaje nunca lo he usado en este mapa, así que no sé cómo irá con estos jefes, los de aquí. Porque yo solo tengo experiencia contra los otros, contra los del primer mapa del bosque. Pero bueno, vamos a probar. Ya me van quedando pocos personajes con los que pasarme tinieblas 15, por cierto. Me quedan cuatro contando a este, a Luna. Y armas lo mismo, me quedan cuatro. La única duda que tengo es el arco mágico. Es el arma que no sé con qué personaje me lo voy a pasar. Vale, no me ha salido aquí nada que me interese. El mago de hielo como tal tampoco es que me rente mucho esta build por ahora al menos. Porque no tengo muchos proyectiles. Luego sí que será bueno. Pero por ahora podemos pillar esto. Pero es que me ponen... Bueno, pero munición máxima ahora mismo da igual. Porque luego cuando consigamos cargador corto tendré solo dos. O sea, solo tendré una bala. Entonces no es realmente problema. Eso sí, no estoy consiguiendo la sinergia, ¿eh? Aún. Sería conveniente que me vayan apareciendo las mejoras que necesito, la verdad. Pero bueno, eso no puedo controlarlo. No me veo mal igualmente en este mapa. Por lo menos por ahora, con este personaje. Me preocupa luego cuando salga el jefe porque tampoco es que tenga muchísimo daño. Y de hecho con esto... Voy a pillar esto porque lo demás... La build se me está quedando muy pocha, la verdad. No me está saliendo nada interesante. Para lo que yo busco, pero bueno. Poco a poco, poco a poco. Es lo que tiene que ser al azar, ¿no? Las mejoras. Y más en tinieblas 15. Bueno, no sé si es a partir de tinieblas 10. O en qué tinieblas era. Pero que hay un punto en el que solo te dan elegir 4 opciones por nivel, ¿no? De normal son 5. Puedes elegir entre 5 mejoras cada nivel. Pero como veis ahora solo se pueden 4. Sinceramente, esa es la... La mejora que en mi opinión es más tocha. La que más jode. De dificultad. ¿Sabes? Porque... Lo creas o no... Pero el tener una opción menos cada nivel... Cada vez que subes de nivel... Es mucho. Se nota muchísimo para buscar una build ideal. Vale, aparece el élite. Vamos a intentar matarle. Me ha quitado el escudo yo solo porque soy un poco imbécil. Ah, en serio estaba a rango. Creía que no estaba. Bueno, da igual. Creía que ese gordo no me iba a dar. No sé si es que pasa si lo mato fuera del mapa. El cofre se bugueará. No lo sé. Vale, aparece cargador fresco. Esta es la primera que necesitamos. ¿Vale? La primera mejora que necesitamos para la sinergia. De cargador corto. O sea que nice. Nice, nice. Ahí me he descuidado y me han dado un golpe. Menos mal que tengo la rama de esquivar. Y no me he hecho daño. Loco, ahí me da otro golpe. Estoy un poco imbécil. No puedo caminar hacia mis agujeros negros como acabo de hacer. ¿Vale? Cuando termina el agujero negro inflige daño igual a tu daño de bala. Muy bien. Eso está bien. Vale. Me he distraído un poco hablando. Y me he confiado y estoy empezando a jugar peor. Me han dado ahí como tres golpes seguidos. Lo que pasa es que solo ha contado uno por la rama de esquivar. Pero eso no puede ser, ¿eh? Aquí no sé qué pillar. Es que aquí ya me da igual. O sea, como he dicho, el tiempo que le carga sí que no me importa pillar más mejoras. Pero ya tengo la que quería. Pero claro, es que hasta que no salga la otra rama no puedo hacer otra cosa. Podría haber pillado más daño de bala, que no está mal. Pero yo qué sé. Voy a seguir pillando de recarga. De todas formas, con esto sí que hay que llevar bastante cuidado con los agujeros negros. Porque como explotan estos enemigos, puede ser peligroso. Voy a hacer que los tochos exploten ahí. Los tochos tanquean muchas balas. Entonces es difícil matarlos solo a balazos. Es más fácil que exploten. Y ya está. ¿Sabéis el problema que tengo ahora? Que no puedo pillar la experiencia. A ver, ¿podéis explotar ya? Me he acercado. Creía que iban a explotar antes y me he acercado. Estoy jugando muy mal, en serio. Da igual. Voy a pillar el escudo. Que me vuelva en un minuto. Viendo cómo estoy jugando. Tengo muchas mejoras defensivas. Pero es lo que toca, supongo. Hasta que no me aparezcan las que quiero. A ver. No es que tengan mal daño ahora mismo. Pero ya. No tengo aún la sinergia. Es que necesito la sinergia cuanto antes. Porque con eso ya... Ya se solucionan muchas cosas. En cuanto tienen la sinergia. Ya todo es súper sencillo. Y es solo... Simplemente esperar a que se acabe la run. Sin más. Y que no te den. Mira, es que no me sale nada bueno, ¿eh? No sé. Me sale vida, invocaciones y elemental. ¿Qué es esto? A ver. Son cosas buenas, pero no en esta build en concreto. Me voy a pillar lo de estello. Y ya está. Porque lo otro es que de verdad no lo quiero para nada. Vale. Aparece el primer jefe. Y yo tengo... Una build un poco pochilla ahora mismo. Pero bueno. Vamos a intentar guansotearle con las mierdas que saca. Lo bueno es que con los agujeros negros es fácil explotarle sus bichos en la cara. Joder. Encima de que no me salen las mejoras buenas. Estoy jugando yo mal. Pues ya. Pero bueno. Como digo. Este es fácil con este personaje, al parecer. Como digo, es la primera vez que juego contra este jefe con Luna. Pero eso de que le atraigan los bichos hacia él con el agujero negro, la verdad que es bastante cómodo. Ahí también me ha dado. O sea que lo he esquivado. Si no hubiese tenido las mejoras de esquiva, ya estaría muerto. A ver. También es verdad que si no tuviese las mejoras de esquiva en este punto. Pues habría tenido las mejoras de daño que necesito, ¿no? Mira. Esta es la rama que necesitábamos. Vamos a pillarla. A ver si tenemos suerte. Y en el próximo nivel nos aparece la que necesito. Y luego podemos pillar de una vez la sinergia del cargador corto. Necesito matar al jefe cuanto antes o me voy a morir aquí. Me he muerto 300 veces esta run, por cierto. 300 veces me he muerto. Pero bueno. No me interesa. No me interesa. Es que pierdo cadencia y disparo, ¿sabes? A ver. Está bien. No, lo voy a dejar. No quiero perder cadencia y disparo. Aquí ya se nota que no voy muy bien en la run, ¿eh? Mira. También es verdad que de nuevo estoy jugando muy mal, la verdad. Estoy jugando muy mal. Pero bueno, yo qué sé. Vamos a pillar daño de bala, yo qué sé. No me parece la mejora que necesito. Aquí, como veis, ya sí que tengo dificultad para limpiar las oleadas. No es lo que tiene que... Es que claro, yo sobre todo llevo mejoras defensivas. Casi todas mis mejoras son defensivas. Y las pocas que llevo ofensivas no es que tengan realmente mucho daño. Son casi todas de más proyectiles, tiempo de recarga y poco más. Y hasta que no me aparezca la sinergia... Pues está un poco jodida la cosa. La verdad, está un poquillo jodida la cosa. Voy a pillar esto, pero... No es la que necesito, por desgracia. Vale. A seguir limpio. Es que estoy jugando muy mal. ¿Qué me pasa? O sea, ¿por qué me he comido ese ataque? En serio. O sea, vale que la build va pocha. Pero ¿por qué me como yo los ataques? No entiendo. Supongo que tengo el día malo y ya está. Es lo que hay, señores. Igualmente, esto es bastante pasable. Esta run aún yendo tan mal es bastante pasable, la verdad. Aunque me aparezca la sinergia, ya está. Ya está todo bien, la verdad. No hay mucho problema. O sea, este personaje está roto. Si te aparece la build. O sea, que no me preocupa en exceso. Claro. La cosa es que no aparece la maldita mejora, ¿no? Eso es lo que pasa. Lo que más me jode son los bichos que explotan grandes, ¿eh? Ahora mismo hay que acercarse a ellos y hacer que exploten. Porque si no, como me roden con todos estos bichos pequeños, estoy bastante jodido. Bastante, bastante jodido. ¿Sabéis también qué tendría que hacer? Pillar toda la experiencia que hay, ¿no? Sería buena idea. Sí, yo creo que sería buena idea, ¿no? Por eso de subir de nivel y tal. Estaría bien. Sería recomendable. A ver, tengo daño para limpiar la soledad de pequeños. Tengo que tirar todas las balas del cargador. Pero puedo matarlos. La cosa es que no me aparece ni una mejora que me interese. A ver, sí que tengo mejoras que me interesen. Pero es que justo la que necesito para la sinergia, no. Y sin la sinergia, el resto de mejoras son bastante mediocres. Porque me falta mucho daño. Y la idea es que con la sinergia, el daño da un poco más igual porque controlas a todos los enemigos. Los tienes parados constantemente. Ahí no sé cómo no me ha dado la explosión. Ni siquiera había visto al gordo. Así de mal estoy jugando. O sea, el bicho ese que explota ni lo había visto yo. Esto mismo, yo qué sé. Si no... Hasta que no me aparezca la mejora que necesito... A ver, más daño de bala me viene bien ahora mismo, la verdad. No os voy a engañar. Ese bicho grande, lo creáis o no, tampoco lo había visto. No, no lo digo de broma. No lo había visto hasta que se ha puesto a explotar. No solo estoy teniendo una mala build, sino que estoy jugando como el culo. Vale, voy a hacer que explote este. Ese sí lo he visto. Aunque me he comido un golpe igualmente. Menos mal que ha salido lo de esquivar. Como veis, es que tardo mucho en que aparezcan agujeros negros. Entonces no me salva mucho el culo. Pero mirad, cuando atrae los agujeros negros, mirad lo útiles que son. Uf, por fin ha aparecido. Vale, esta es la mejora que necesitamos. Ahora necesitamos que en el siguiente nivel me aparezca la sinergia. Que esa es otra, porque ahora la sinergia también puede tardar en aparecer. Esperemos que no sea el caso. Vale, igualmente con esto ya estamos un poco mejor, ¿eh? Fuera bromas, con eso estamos yo un poco mejor. No sabría decirte que quiero aquí. No sabría decirte que quiero aquí. La verdad, esta rama no está mal, ¿eh? Sobre todo esto de matar por debajo de 20% de vida. Creo que no está mal, la verdad, para esta build. Obviamente, preferiría que hubiese salido la sinergia, pero no ha salido. Pero bueno, ya me siento mejor, la verdad. No en cuanto a habilidad, la verdad, sigo jugando como el culo. De hecho, ahí casi me iba a comer un golpe. Pero veo la build un poco mejor ya. La veo más optimista, la cosa. Eso sí, si apareciese la sinergia, sería de puta madre, ¿eh? La verdad, no me quejaría si eso pasase. Estaría guapísimo que apareciese la sinergia. Vamos a pillar toda la experiencia que hay por aquí. A ver si subimos de nivel. Porque lo necesitamos sí o sí. Vale. Por aquí hay más. Perfecto. Ahí está. No, esta no es. Ya me había emocionado, pero no, esta no es. A ver, esta no está mal, la verdad. Es una buena mejora. Pero no es la sinergia que yo buscaba. Pero bueno, gracias igualmente, juego. Pero te agradecería la sinergia del cargador corto, la verdad. Sería algo increíble conseguirla. Pero bueno, ahora tengo bastante daño. Mira, aquí está. Perfecto, ya está, señores. GG. 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 Ya está, mira. Y ahora, pues, los enemigos ya no se pueden acercar. También es verdad que justo ahora coincido con que hay menos enemigos porque aparece en la otra oleada. ¿Vale? O sea que no se va a notar tanto ahora el cambio. Pero mirad los agujeros negros que hay. Siempre hay tres en pantalla. Y ya está. Y los enemigos, pues, no se pueden acercar. Sigo sin tener muchísimo daño. Pero, eh. A ver, también es verdad que estos enemigos tanquean mucho y que con los agujeros negros es difícil verles. Y saber si siguen vivos o no. Pero bueno. Ahora todo lo que queda es esto. Hacer esto, ya está. Atraerlos a todos a los agujeros negros. Evitar que te den y poco más. Simplemente ahora es jugar. Todo lo que hay que hacer en la run es esquivar ataques. Ya está. Seguir disparando y esquivar ataques. Si haces eso, te la pasas. Como cualquier otra run diríais. Pero sí, pero en otra run también tienes que estar pendiente de atacar aquí. Da igual. Esto. Esto de que hagan 10 de daño adicional está bien. Pero es que perder uno de vida por eso. La verdad que prefiero esto. Aunque pierda cadencia y disparo. Quiero perder 10% de cadencia y disparo realmente. Es que me da mucho daño, ¿no? Vamos a pillarlo. No nos interesa perder cadencia y disparo. Pero yo que sé es que me da bastante daño a cambio, ¿sabes? Y no voy realmente mal de cadencia y disparo ahora mismo. O sea que no es el fin del mundo. Como digo, lo que más me interesa priorizar es tiempo de recarga y cadencia y disparo. Para aplicar la mayor cantidad de tiros posibles. Y así tener más agujeros negros. Ahí me he comido una bala que he visto claramente. Pero por alguna razón mi cerebro ha decidido no esquivar. Pues como yo haciendo toda la run, ¿no? Que no sé, que responde lento mi cerebro. Hoy está, pues bueno. Se ha levantado regular. Pero bueno, como veis el élite no se puede mover. Los enemigos normales sí que tengo que llevar cuidado con ellos. Pero como tengo... Como lanzo todas estas balas alrededor de mí, pues no se pueden acercar demasiado. Ahí me he comido otro ataque que no debería haberme comido. Pero bueno. Poca broma que sin las mejoras de esquivar habría muerto. Hace ya, vamos. Leones. Voy a limpiar un poco alrededor mía. Ahí me he comido otro ataque, no sé ni cómo. A ver, los jefes y los élites va a ser un poco puñeteros, la verdad, ¿vale? Contra ellos sí que nos va a costar un poco la cosa, el asunto. Pero bueno. Poco a poco, poco a poco. Pillaría lo de rondas de la muerte. Pero es que pierdo uno de vida y voy viendo cómo estoy jugando de mal. Vamos a pillar asesino, que también está bien. A ver, me voy a acercar aquí y pillar esto. Vale, ha caído ya el élite, por fin. Vamos a pillar la mejora. Explosión cósmica. Cuando agujero negro termina, dispara tres palas que infligen 50% de daño. Eso es muy, muy bueno. Me he acercado a pillar el cofre otra vez cuando sabía que ya lo había pillado. En serio, ¿qué me pasa hoy? No entiendo. Yo qué sé, tío. Yo qué sé. Estoy jugando como el culo, es lo que hay. Igualmente veis que aunque juegue como el culo, bueno, iba a decir que aunque juegue como el culo, sobrevivo. Pero ha sido gracias a esquivar. No gracias a la build que llevo. O sea, sí a lo que llevo de esquivar, pero ya está. Porque si fuese por lo demás estaría más que muerto. No es que tenga mejoras malas. Pero el tener daño y tal no te garantiza sobrevivir. Yo qué sé, tío. Estoy jugando mal. La build... Ahora sí que va bien la build. Pero antes no estaba muy bien encaminada. Igualmente me veo... Lo veo esto bien. Si no cometo muchos más errores. Aunque no para de comer... O sea, no para de darme golpe. Lo que pasa es que entre el escudo santo y lo de esquivar, pues bueno. Pero en realidad... Estoy haciendo un desastre. Vamos a pillar mago de hielo que va a ser muy útil. La verdad. Va a venir bastante, bastante bien. A ver, ¿este puede esquivar? Si está congelado no va a explotar, ¿verdad? Ya. Bueno, los tochos que se queden ahí congelados. No me importa que no exploten si no se acercan a mí. Bueno, como veis... Tardo mucho en matar enemigos. Pero como no se pueden acercar... Y ahora con lo de congelar aún menos... Pues está bien. Rebote es que la verdad es que no me interesa. Mago piroma no. Pues bueno. A ver, voy a seguir por ahí. Es que esto de Ronda de la Muerte... No quiero perder uno de vida. Por lo mal que estoy jugando. No es algo que me apetezca mucho, la verdad. Si acaso, de hecho, pillaría más vida. Pillaría una mejora de más vida. Porque no me fío de mí mismo. Y con razón. Porque como estoy jugando... Mira. He explotado a un enemigo y me he comido la explosión. Si es que soy gilipollas, tío. Es que no tengo remedio. Pero bueno. Por suerte voy con un buen personaje. Y con las habilidades de esquivar. Que para nada están rotas. Para nada. Para nada he tanqueado 10.000 golpes con ellas. La verdad. Para nada, eh. Y el escudo santo tampoco se queda atrás. No sé cuántas veces me lo han quitado. Pero todo eso son corazones que no he perdido. También es verdad que nada de eso habría sido necesario. Si yo hubiese jugado bien. Y hubiese esquivado. Pero bueno. Mientras que digo eso, además me dan un golpe. No sé, en serio. No sé por qué estoy jugando tan mal. Pero bueno. La build, como veis. Pues ya está hecha realmente. O sea. Todo lo que es core. Ya lo tenemos. Ahora estoy yendo por lo de hielo. Porque es lo mejor que me está saliendo. Y la verdad que hace bastante sin eje. Sobre todo. Esta última mejora. Esta que también es con la última bala. Está muy bien. Porque como siempre es mi última bala. Pues siempre estoy lanzando fragmentos. Como veis. Mira. No puedo lanzar fragmentos. Congelar no viene muy bien. Para tener aún más control de oleadas. Aunque ya teníamos bastante. Con lo de los agujeros negros. Pero ahora no solo los agrupamos. Sino que les... Les congelamos. Y no pueden hacer nada. Vale. El jefe. También la idea es congelarle. Todo el rato. Y que no se mueva. Y ya está. Eso es todo lo que queremos hacer. Y si le aparecen los agujeros negros alrededor. Pues mejor. Así le aplicamos daño. Me he llevado... Me han quitado el escudo santo. Porque yo soy muy tonto. Y me he comido otra bala. Que claramente se veía kilómetros. Pero bueno. El jefe va a tardar los unjad. El aviso. Pero. Mientras que no se mueva. Estamos bien. Si le sigo aplicando congelar todo el rato. No puedo hacer nada. No hay que estar muy cerca de sus tentáculos. Eso sí. Hay que estar fuera de rango. Por suerte he jugado con Hastur. Con el personaje. Y sé lo inútil que son los... Los tentáculos. Vale. No me interesan ninguno de estos tomos. De nuevo. El de ira... El de ira sí. El de ira sí que lo quiero. Perdón. El que no quiero es el de poder. El de ira sí. Este sí que me interesa. O sea, pierdo daño de bala y empuje. Pero al cambio. Gano mucha cadencia de disparo. Pierdo... La extensión no me interesa de por sí. La verdad. Tener tanta extensión. Pero me da igual. La cadencia de disparo es lo único que me importa. O sea que... Ni tan mal. Vale. Vamos a pillar la experiencia que hay por aquí. Mientras. Los tentáculos no... Creo que no los puedo matar. Simplemente desaparecen. No hay mucha experiencia. Porque solo estaba el jefe. Pero bueno. Lo que hay ya por aquí. Y ya está. La run ya está hecha. O sea... La verdad estoy un poco decepcionado conmigo mismo por haber jugado tan mal. Pero bueno. Vamos a esperar los cuatro minutos que quedan y ya está. A seguir pillando mejoras. Y poco más. Los enemigos... Entre que ahora mismo hay pocos. Y que están todos congelados. Porque además... Ya no solo... Es que ahora los congelo desde fuera de mi rango de ataque. Porque como lanzo las mierdas estas heladas. Que van a por ellos. Pues no se pueden acercar mucho. Sigo sin tener mucho daño como veis. La verdad que mi daño es... Y más ahora con el tomo de ira que he perdido el 50% de daño. Pero a cambio... Nadie se puede acercar. Lo único que tiene peligro son las explosiones y las balas a distancia. Pero bueno. Vamos a pillar destello. Que no sé. Lo demás no me interesa mucho. Vale. Ahora solo queda limpiar oleadas. Falta también un elite. Que no me acuerdo en qué minuto sale. Aún no me sé muy bien los tiempos de este mapa. La verdad. Pero bueno. Tarde o temprano aparecerá. Bueno. Creo que aparece tarde, ¿no? En la run. Aparece bastante tarde, si no me equivoco. Aquí... Pero bueno, es que... No sé. Prefiero esto, la verdad. Prefiero lo de prisa. Además me da 5% de cadencia y disparo. Que no es mucho. Pero es. Algo es algo. Un 5% es mejor que 0%, ¿no? Digo yo. Vale. Seguimos limpiando oleadas. Ahora sí... No sé. Ahora tengo mataño. ¿Es cosa mía o tengo mataño? No lo sé. Aero está muy bien. Vale. Aero hace mucha sinergia con esta build. Aero de hecho va genial. Y sobre todo cuando tenemos todo lo de esquivar. Se me olvidaba que Aero está operando. También con esta build. Y eso que solo llevo una mejora. De Aero. Como pille más, verás. Aero es algo que metieron luego. Metieron en la última... En la última actualización, si no me equivoco. Junto con lo de esquivar. Y es... Son unas redes mejoras que no es para todos los personajes. Porque a muchos no les interesa tener poca munición. Pero a los que tienen poca munición, pues mira. En este caso, específicamente, que solo tengo uno de munición. Pues tengo todo el rato lo de Aero. Vamos a intentar matar al élite sin que entre en el mapa. No sé si perderé el cofre si hago esto. En serio, no sé. Lo mismo me fastidio a mí mismo. Porque pierdo el cofre. Lo mismo no puedo pillarlo, no lo sé. Nunca he matado a un élite en este mapa fuera de rango. Entonces vamos a intentarlo. Y ver qué pasa. No me importa perder el cofre. La verdad, la última mejora porque tengo daño de sobra. Entonces, pues bueno. Artes sagradas. Solo tengo cuatro de vida. Así que no son muy buenas. Además necesitan mejoras para que renten. Pero yo que sé. Lo vamos a pillar. Porque también hace sinergia con la última munición. Y vamos a intentar matar al élite. Tarda temprano caerá. A ver si me da el cofre o no. Oye, ¿te pueden morir? Sí, mira, me lo da. Me lo da a distancia. Era un agujero negro adicional de Datati. Perfecto. Pues ya está. Ahora vamos a pillar toda la experiencia que he dejado por aquí. Y... Esto es que ya da igual, ¿no? Esto, o sea, en un minuto no voy a conseguir ni uno de vida máximo. Vamos a pillar magnetismo. Venga. Más rango de recogida. Es un poco inútil en este mapa, en mi opinión. Porque como es un mapa limitado, el rango de recogida da más igual. Pero es que tengo daño de sobra ya. Ahora ya sí que tengo daño de sobra. Entonces, pues bueno. Me voy a pillar más rango de visión. Porque eso sí que me afecta al destello, ¿vale? Como tengo mejoras de destello y rango de visión, sí que me es útil. Porque significa que le hago daño a los enemigos desde más lejos. Ahora no puedo lanzar mierda con cada disparo. Aero nos habría solucionado bastante la run, ¿eh? Sobre todo teniendo en cuenta que llevaba un montón de velocidad y movimiento con lo de esquivar y tal. Nos habría solucionado bastante lo de aero. Porque Luna es un personaje que antes de la rama de aero ya estaba rota. Pero con esto de aero está incluso más. Y eso que solo he pillado una mejora, ¿eh? O sea que ahora mismo lo de aero ni siquiera está haciendo tanto. No sé qué pillar. Voy a pillar el huevo, aunque falten 37 segundos. Así hago foto finish con el huevo, ¿vale? Vale. Es una mejora totalmente inútil, pero que mata. Faltan 30 segundos para que se acabe la run. En fin, ya está la run. La verdad, me siento un poco mal conmigo mismo porque he jugado muy mal. Y además, no he comentado también como suelo hacer en otros vídeos. Por lo menos, en mi opinión, se ha quedado un poco soso este vídeo. Pero yo qué sé. Supongo que me he levantado hoy cansado. Es que es temprano aquí. Estoy grabando esto temprano. Me he levantado hace poco y claro. No sé, supongo que hoy estoy gilipollas solo. Sin más. Vamos a pillarle carga. Perfecto, pues GG. GG. A ver, ¿puede acabar la run con el huevo, por favor? Ahí. Perfecto. Y mira qué guapa la foto. Ahí. Nos hemos llevado dos logros. Bueno. A ver. Hemos hecho tinieblas 15 en un mapa que es difícil. Pero. Yo la verdad que no estoy contento. Porque he jugado muy mal. Pero yo qué sé. Supongo que. Un mal día lo tiene cualquiera, supongo. Es lo que hay, ¿no? Igualmente, nos faltan ya tres armas. Lanzarnadas. Que no sé con quién. Bueno, sí, sé. Lo voy a llevar con AVI. Lo voy a llevar con AVI. Porque hay un logro de pasarse. De pasarse una run con AVI y el lanzarnadas. Va a ser difícil en el templo, la verdad. Va a ser complicado. No sé cómo la haré. Pero sí. Me falta ella. Ella. Luego está. Tenemos aquí a. A Hina y a Scarlet. Scarlet lo haremos. Con este arma. Con el cañón de llamas. Y el otro arma que me falta por pasármelo también. Es el arco mágico que nunca lo ha usado. Y iremos con Hina, ¿vale? Uf, pero también me falta Yuki. Bueno, Yuki irá con otro arma, la que sea. Porque creo que solo me faltan tres armas. Sí. El arma de Yuki dará igual. Porque como ya la habré terminado con todas las armas, pues me pondré el revólver mismo y ya está. En cualquier caso, estas son las runas que llevo en la web, por cierto. Un poco tarde para enseñarlas, pero bueno. En cualquier caso vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. A mí, sinceramente, no me ha gustado mucho cómo lo he hecho. Tanto en gameplay, en cómo he jugado y en los comentarios que he hecho. Pero bueno. La verdad estoy muy contento con los vídeos anteriores que he hecho, con casi todos. Creo que más o menos en todos he comentado de forma entretenida. Bueno, un vídeo más pocho de lo habitual, pues es lo que es. En fin, hasta otro vídeo. Adiós.